Y en este momento hay 10 vuelos cancelados, otros 12 desviados, se ha cerrado el puerto de Valencia y los trenes. Alba Blanco, ¿cuál es la última hora? Continúan afectadas sobre todo las líneas con origen o destino a la comunidad valenciana. Sigue cortada a esta hora la línea ferroviaria entre Barcelona y Valencia por la caída de un coche sobre la infraestructura, consecuencia de las lluvias y cortada también la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia por daños en varios puntos de la infraestructura. Suspendido el servicio entre Valencia y Sátiva por acumulación de agua. Pero es que también se están viendo afectadas varias líneas de metro en Valencia capital, la línea 1, la línea 2, la línea 7, con cortes puntuales. Todas las líneas están sufriendo retrasos y tenemos que saber que además, durante esta noche, lo ha comunicado el ministro de Transportes, las estaciones de Valencia, Madrid, San Martín y Cuenca permanecerán abiertas tras los daños. Alba, y viendo cómo están las carreteras, no recomiendan circular, pero ahora mismo, ¿cuáles son los puntos más complicados? Bueno, hasta ahora sigue cortada la A3 en dos puntos en la provincia de Valencia, a la altura de Requena y entre Chiva y Ribarroya. Y esa misma carretera en la provincia de Cuenca, a la altura de Minglanilla. También en Valencia, cortadas la AP7, dirección Turrent, y la A7 entre la Alcudia y Picassent. Y fuera de la comunidad valenciana, lo peor ahora mismo en cuanto a carreteras, está en la provincia de Granada, cortada la A92, sentido norte, sentido Murcia. Gracias Alba y vamos a volver a uno.